Dicta vamos a Chimoli, Chimoli, Chimoli A ver tu que batali, vamos batali Ay, cadenzo que rau, cadenzo que rau Palanarte, me mera, vamos, me mera Cani sopilau, zafujan, mam Ando kari, barelu, mam Cani sopilau, zafujan, mam Chukareli, barelu, mam Chijau, 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 me mera Ando kari, mam I kari, mam, chijau, 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 me mera Chukareli, barelu, mam